En Colombia, en lo corrido de este año se han presentado 36 feminicidios. La cifra registra un aumento del 25% en comparación con el mismo periodo de 2023. Y a propósito de estas cifras, en Bogotá, un hombre hizo una cruda confesión sobre cómo habría asesinado a su esposa. Sí, aceptó la imputación. Como usted, señor César, Leonardo Salamanca González ha aceptado su responsabilidad frente a ese cargo formulado por la Fiscalía. Este hombre aceptó cargos por el delito de feminicidio agravado. Según la Fiscalía, habría asesinado a su esposa mientras ella dormía. La pareja tenía una hija de 10 años. La víctima tenía 37 años y, según la confesión del hombre, lo habría hecho al enterarse que la mujer iba a terminar la relación que sostenían desde hace 13 años. Se indicó que también había comprado ese cuchillo tres semanas atrás, más o menos cuando se enteró que no quería estar con él. Este caso hace parte de los 36 registrados en el país en lo corrido de este año. El 75% de las víctimas habían referenciado sufrir de violencia intrafamiliar. Y es que al revisar esta métrica, en 2024 se han registrado 13.545 denuncias por este delito, problemática que también se evidencia en este caso. Le decía, estoy cansada de las humillaciones y los maltratos psicológicos de Leonardo. Que no aguantaba más, pero que le daba miedo dejarlo porque él le daba a entender siempre que si ella no estaba con él, no estaría con nadie más. Bogotá registra tres casos de feminicidio. De otro lado, las regiones más críticas son Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda. Mayo es el mes donde más se registran casos por este delito. ¡Gracias! ¡Gracias!